Hola que tal gente bonita de mi Zitacuaro, el día de hoy está Autocom presente en la estación, el centro gastronómico de aquí de Zitacuaro trayendo lo que es Virtual Test, nos la estamos pasando increíble haciendo pruebas de manejo virtuales en donde la gente conoce nuestros productos sin necesidad de estar arriba de ellos, gracias a esta tecnología y también para ofrecerles promociones respecto a Kicks, que hoy en día es nuestro protagonista número uno, un vehículo muy versátil, con mucha tecnología, invitándote a hacer una prueba de manejo en nuestra agencia Autocom Zitacuaro, sin ningún costo, solo tienes que llamarnos y nosotros vamos a programar tu prueba de manejo real y virtual también, tenemos promociones como bono en el enganche, tenemos promociones como tasa de interés baja, seguro gratis, a veces hasta sin comisión por apertura, todo depende del perfil que tengas para nuestro crédito, visítanos en Autocom Zitacuaro, nuestras puertas están abiertas para ti y pronto vamos a estar cerca de ti.